Esto es lo que ocurrió en el partido, muchachos. Inicio del partido, a ver, prácticamente Melgar intentando tomar el control del mismo, cuando se produce la jugada más clara, yo creo que en eso estamos de acuerdo todos, la jugada más clara de gol que hubo en el encuentro, el cabezazo. Cabezazo prácticamente con la parte superior de la cabeza, que dejaba sin chance a Butrón, reacciona, pero ya no tenía nada que hacer. Y después de esto, simplemente tratar de predominar en el partido sin que ninguno de los dos encuentre la claridad para hacerlo. Bueno, mira, justo antes de que llegue este gol, yo iba a hacer el comentario de que el partido terminaba 0 a 0, porque no veía claridad por ninguno de los dos lados. Y les comenté, o venía un golazo o venía un error. Y bueno, llega el gol de Melgar por un error defensivo. Y cuando ya también les iba a comentar que no veía esa reacción en León de Huánuco, viene este error de Berruc, Berruc, y Solís define como los dioses, definió muy, muy bien realmente. Entonces, lo que es el fútbol, uno lo ve de una manera, pero son seres humanos los que lo juegan, se cometen errores, y esos errores benefician al rival, convierten, y un partido que fue, se fue con muchas limitaciones, termina con mucha emoción y con un uno a uno que pone justicia en el marcador. Ahora, dos situaciones, ¿no? Una primera que no se da, que decíamos, tiene que empezar a controlar el partido, Melgar, no lo controló. Y lo otro, un pelotazo.